A 2.600 metros de altura está la comunidad del cercado, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Aquí en lo alto del páramo, los niños tienen su escuelita. La escuela de San Jacinto tiene capacidad para 200 alumnos, pero este año se matricularon 300. La situación obligó a los profesores a desocupar los galpones de pollos e improvisar las aulas para quinto y sexto de básica. Estamos en malas condiciones, este es el local de casa de la bodega que era, cuando llueve hay goteras, igual en el galpón de pollos hay goteras. Los padres de familia colocaron cartones para evitar la corriente de aire. Los alumnos y la maestra se acomodan en medio de algunas goteras. Es una incomodidad, en este momento mismo tenemos que retroceder, aún nos adelantar y casi tenerles junto a la pizarra. Las aulas de octavo y noveno tampoco son de las mejores. La cubierta tiene su antigüedad y sus deficiencias. El aula de décimo de básica fue dividida en dos. Hay estudiantes que también tienen, que se van bastantes a las ciudades a estudiar. Por falta de infraestructura no hemos podido nosotros aceptar más bien a esta institución. No tienen agua potable, tampoco alcantarillado. Esto es lo que queda del centro de cómputo. Nosotros internamente habíamos declarado en la emergencia educativa en esta comunidad. Pero no todo es malo. Hace dos años desconstruyeron dos aulas prefabricadas. También tienen un proyecto de educación digital, aunque no hay internet. La ministra de Educación, al conocer este caso, manifestó que se harán los correctivos. Vamos a ir a territorio a hacer un análisis completo para que todos los niños tengan de verdad la infraestructura que se merecen para atender a una educación de calidad. Que se cuenta con los estudios para repotenciar esta escuelita, pero que por la situación económica del país esto ha demorado. Es imposible gestionarlo si no contamos con los recursos adecuados. Así que esperamos tener ya la aprobación de la asamblea. Es la hora de salir y los alumnos regresan a casa. Algunos se quedan practicando los juegos tradicionales, justo fuera del galpón, hoy convertido en un paralelo de educación básica.